y Mendoza. Don Saúl, cuénteme, ¿qué es lo que ha pasado? Yo soy de Potosí y quiero contar lo siguiente, doctora, o perdón, ¿sabe qué? Nosotros hemos sido 14 personas, hemos sido DNs, pero nosotros, lo principal es que nosotros estamos yendo pacíficamente, estamos en tránsito hacia la paz, y les hemos dicho así que nos den paso nada más, y de por sí se inventó las dinamitas, las dinamitas vinieron como cohetillo, nosotros nos hemos admirado porque nosotros somos la mayoría de estudiantes, gente del pueblo, así de Potosí, de Sucre, y algunos más de Santa Cruz, y entonces nos han empezado a tirar dinamita, le digo a 10 y siniestra, no me dieron consecuencias, usted puede ver ahorita los 11 buses que han venido en delegación, están totalmente sus vídeos rotos, no hay un solo bus que se haya salvado, ahora nos han agazado 14 DNs, pero hemos ido los DNs, pues hasta en la quiesa, pues hay tranquilidad, incluso les se coge, pero nosotros, como se nos han hecho desvestir toda la sopa, nos han hecho desvestir a toditos, y asodíllense, eso es democracia, le quiero decir a la prensa y a todo el pueblo de Bolivia, eso no es democracia, nos han hecho arrodillar, nos han hecho echar al suelo, sin la sopa, sin la sopa, más que con el calzoncillo, nos han hecho botar al suelo, y encima no los podíamos ver, y nos han garroteado, mi celular, el celular, la billetera, mis zapatos, toditos se los llevaron, yo les dije al último, por lo menos devuélvanle mi billetera, porque están mis documentos, mi licencia, mi carnet, no quisieron, carajo, así, para los montan, ahora acá viene lo más interesante, una vez que nos han ultrajado, nos han maltratado, toditos sabemos, yo he sido el más afortunado, quiero decirle a la prensa, quiero decirle a Bolivia, he sido el más afortunado, mis demás compañeros, no así, han sido totalmente maltratados, nos han hecho, nos han llevado el cerro, y nos han hecho poner en fila, ahora si van a gritar ustedes, uno dijo, que les ha, que el camacho nos había dado 100 dólares, no, y dijo el otro, no, que les ha dado 500, y griten, nos paleaban, griten, y nadie sacaba fotos ahí, solamente ellos, nosotros, como personas, para salvarnos, para resguardar nuestra seguridad física, hemos tenido que decir, sí, en coro, en coro, canten, en coro, latigar, sí, 500 dólares nos ha dado, camacho, nos hicieron gritar lo que no queríamos nosotros, lo que no estaba en nuestro consentimiento, nos han hecho gritar, camacho, por tu culpa, ahora sí, ahora, viene acá, lo más interesante, había los primeros tres médicos, que yo voy a agradecer, a los tres médicos de Oruro, que vinieron, a socorrerlos, yo dije, más bien, por el amor de Dios, por lo menos, ellos ya van a ver, si nos queman, nos queman, no hay problema, pero, la gente de allá, los amenazó, nos dijo a los médicos, ustedes médicos, que están así, con la abuela, que no están con el gobierno, que están haciendo el paro, los vamos a llevar a los tres, y a estos catorce maleantes más, y los vamos a ir a quemar allá, eso es democracia, quiero que me responda, este, en el gúlmeno, Evo, esto es democracia, no es democracia, tenemos personas, que están totalmente mal, maltratadas, somos de Potosí, diez, dos de Chuquisaca, y dos de Santa Cruz, quiero decirles ahora, ahora yo no me arrepiento, más bien, estoy fortalecido, quiero decirle al gobierno, quiero decirle, a todo el pueblo de Bolivia, que este gobierno, tiene que irse, sí o sí, esto no es democracia, a Santa Cruz, a Chuquisaca, a Potosí, y a todo el pueblo, de la paz, tienen que estar unidos, porque, esto no es democracia, se ha comprobado, hoy día, sotundamente, que no es democracia, esto es tiranía, dictadura, más que García Mesa, señores de la prensa, solamente me van a, disculpar, que quiero decir solamente eso, porque estoy un poco, también afónico. ¿Hombre cuál es? Mi nombre es Alberto Llanos, soy de Potosí.